Caixo, seguimos en San Sebastián para hablaros de cine, pero también de música, del rock de los 90. Porque hoy nos visita en el set el equipo de La Estrella Azul, una historia inspirada en la vida del músico Mauricio Aznar. Sí, era el líder de más birras y uno de los referentes del rock zaragozano de aquella época. Es la historia de un solo músico, pero sirve de homenaje a muchos héroes anónimos. Un café para empezar, un cigarro para estar afuera, un tango me hace recordar un whisky para ayudarlo todo. Recibimos en el plató al director y al protagonista de La Estrella Azul, una película llena de música, de paisajes, de sensaciones. Bienvenidos. Hola. Es un recorrido por ese viaje que hace Mauricio Aznar a Latinoamérica. ¿Qué te fascina de esa figura y hasta qué punto crees que la conoce el gran público? No, él no era conocido. De hecho, es como una especie de John Lennon local, del barrio. Y la película habla de eso, de que hay personajes que tienen la talla espiritual y artística de esos grandes personajes que todo el mundo ha conocido, pero no necesariamente han tenido por qué trascender. Entonces, es un poco, de hecho, la transgresión del biopic clásico, que normalmente se hace un biopic de personas muy conocidas para el público de esas personas. Y esta es una película que no tienes que conocer a Mauricio en absoluto, porque habla de esas estrellas anónimas. También está por ahí en esa escena Héroes del Silencio, porque sí que se conoce mucho que le adaptaron un tema. Claro. De hecho, han hecho algún paralelismo con Sugar Man, porque la película tiene algo de eso, en el sentido de que Mauricio no pudo disfrutar del superéxito que luego fueron sus canciones a través de la versión de Héroes del Silencio, de Enrique Bumburi, de Apuesta por el Rock and Roll, que es una canción que mucha gente piensa que era de ellos, y resulta que es de otro artista que tiene esta historia tan impresionante. Andrea, te quiero, te quiero con locura. Interpretar a alguien real, tener el beneplácito de la madre, en fin, todo ese currículum, ¿es de los personajes más ricos, mayor dificultad que has de afrontar o esto lo decimos siempre? Evidentemente, el más, el mayor reto al que yo me he enfrentado nunca, artísticamente, profesionalmente, a todos los niveles. Mauricio me ha enseñado mucho, a la altura de miras que él tenía, digamos, como artista, ha sido un espejo a veces crudo en el que mirarme irreal, que me devolvía un reflejo de mí mismo, hasta qué punto yo me estaba comprometiendo, dejando o no mi zona de confort, más allá de los retos técnicos a los que enfrentarme. Y en ese sentido me ha enseñado y me ha enseñado mucho. Hay que contar que se lo ponía yo muy difícil, porque claro, es un personaje al que admiraba mucho. Claro. Entonces, todo el rato le estaba exigiendo, en la comparación era odiosa, porque casi le obligaba a ser Mauricio fuera de set a todas horas. Gente, algún día le haremos un documental. No, llegamos a odiarnos en algún momento, ahora ya somos muy amigos, pero claro, en un momento tuve que entender que si tú haces una película sobre Jesús de Nazaret, no puedes obligarle a hacer milagros en su vida real. En su vida real. Entonces, así... Tuviste que aprenderlo. Exactamente. Enhorabuena, porque después de ese largo viaje habéis llegado a San Sebastián, así que enhorabuena, de verdad. Enhorabuena. Y muchísimas gracias. Y después de la sección de nuevos directores, nos vamos a la sección oficial con ex-husbands, que opta la concha de oro y nos han dicho que merece la pena verla. Oye, sí. No, 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 no. Descar egoíno es mayor. M placing listos de Corpses de Cáceres, es un momento enso�, mientras que los padres nos empiezan a ser iban para las ouvidasżenérigen por eligen, La idea de que el mundo es tuyo y tienes todo este potencial. La idea de que el mundo es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. La idea de que el mundo es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. La idea de que el mundo es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. A mí se merece la concha de oro. No voy a ser original, porque Isabel Coycet y Laia Costa... Es que las adoro y juntas ya solo más. Bueno, pues estamos de suerte, Cristina, porque mañana las tenemos a las dos en el plató. Qué ilusión. Total. Agur. ¡Gracias! ¡Gracias!